3.000 millones de personas murieron en el fuego nuclear. Los supervivientes lo llamaron el día del juicio final. La gente vivía como ratas en las sombras, escondiéndose, pasando hambre, o peor, capturados y llevados a campos para su exterminación. La máquina cree que no podemos ganar. La máquina cree que no vamos a atacar. Pero aquí estamos, al borde de la batalla final. Si esta noche morimos, la humanidad muere con los ojos. 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 La humanidad muere con los ojos.